¡Vamos, vamos! Hoy en día, así como David me siento yo Y Goliat viene siendo la sociedad, el sistema Y nuestra intención es que tú también lo cantes Y te lo creas Somos guerreros Llegó el guerrero, el militante del señor El que ha derribado murallas en el nombre de papadio Viviendo el hip hop de una manera diferente Con Cristo en el corazón No le llega, yo te llevo pa' que entienda lo que entiendo Pa' que vea lo que veo Yo veo con el corazón Cuando tú ves un problema, yo veo una bendición Hace rato que el flow lo cambiamos por lución Tú no sientes el resplandor Yo desvarado instrumentales pa' glorificar al señor Dale tú ahora El fracaso marcó de nuevo, ya bien cansado Aló, aló, lo siento, estoy equivocado Al principio del camino yo iba en atraso Ahora voy pa'lante porque Jesús guía mis pasos Muchos lo ven corto y doy paso de gigante Ya que siempre dejo que Dios vaya adelante Dime tú, ¿quién dijo miedo? ¿Quién dijo que no puedo? Con fuerza o sin ellas tengo a Dios como relevo Destorgada en el pecho y cargada en la espalda Ser un guerrero del señor no hay nada más que paga Si estamos cansados, él es quien nos recarga Y a todo lo malo que venga, fuera que se salga Mucho lo viene en juego, yo lo cogí en serio Por eso Dios me dio el don de ser un guerrero Mucho lo viene en juego, yo lo cogí en serio Por eso Dios me dio el don de ser un guerrero Queremos vivir en un mundo que sea así Un mundo de paz, un mundo feliz Si te preguntas cuál es la verdad Es esa persona que a tu lado siempre está Esa verdad es una necesidad Y la necesitamos pa' trabajar con calidad Por eso hay que trabajar Para que en el mundo solo reine la paz Donde negros y blancos vivan en amistad Ni golpeando ni matando se hace la paz Contra la injusticia día a día hay que luchar Queremos vivir en un mundo que sea así Un mundo de paz, un mundo feliz Queremos vivir en un mundo que sea así Un mundo de paz, un mundo feliz Yo quiero que todo el mundo se ponga de pie Y esta la cante Con la palma Y el que dice que la iglesia no se goza El que dice que la iglesia no se goza El que dice que la iglesia no se goza El que dice que la iglesia no se goza Desde la once goza Un paquetón siempre alegre con la bendición Estoy contento Y no eche el chá Porque Cristo rompió la cadera Estoy que me río con la última muela Tengo una sonrisa de oreja a oreja Porque no es lo mismo con mi vida nueva Ya los problemas no son problemas Se llaman pruebas de lo que tome la fuerza Y todo es poderoso Que me levanto y me lleno de gozo Que me ha demostrado que nunca estoy solo Cada vez que me levanto me levanto más gozoso Así que escucha, pon atención Que el gozo verdadero solo lo da papá Dios Abre tu corazón, recibe la bendición Porque el gozo verdadero solo lo da papá Dios Vengo de alegría porque Dios está aquí Salto de alegría porque Dios está en mí Vengo de alegría porque Dios está aquí Salto de alegría porque Dios está en mí El que dice que la iglesia no se goza El que dice que la iglesia no se goza El que dice que la iglesia no se goza El que dice que la iglesia no se goza ¡Gracias!